Saludos para Evarito, un chavalazo, Evarito es un gran taxista, muy honesto, muy honrado y para colmo, cantante de música rayera latino tigres del norte El hombre muy derecho, oiga que seguimos parodiando No, yo quiero cambiar el tono, quiero ponerlo así como el día de los padres Cantando en este día, en otro día en bancarrota Saludo al padre Orlando, que te reporto de dota Saludo a Evarito, el hombre trabajador, el hombre muy derecho y al trabajo le pone amor Es el taxista cantante Es el taxista que le gusta cantar música de los tigres del norte Y se la juega para rancherial Para don Gilberto, que nos ha llamado Y una linda historia, él nos ha contado Su papabuelo, dice que desde el cielo lo está cuidando Que es un gran padre, y por eso lo sigue amando Miguel Ángel, que llamó de coronado Dice que se presta planta gordo por si estás pelado Y ahora sí, el crédito está cerrado Será porque es domingo, o es que está pelado Será porque es domingo, o es que está cerrado Estaba hablando Miguel, del amigo Cochis Dice que ella dejó la pluma, pero nadie le entendió ¿De qué se trataba ese comentario? Que el amigo Cochis enseguida le respondió Y nos vamos despidiendo A todos esos personajes Aquí está José Mario Muchas gracias Muchas gracias, gracias Que padre También viene el chunche Que le dicen así Muchísimas gracias, covenche De chollo de las nalgas Y para cerrar Con nuestros personajes Pongamos a re-roll Para que se pegue una rajadota Como les recuerdo ¿Cuál es el mejor trinador que hay en el país? De Roy Cherry Lewis Aprovechar para que oigan nuevamente este programa hoy A las 5 A las 5 de la tarde Llegó Daniel, Daniel, Daniel Ahí está Saludos a todos los padres En esta fecha especial de Nicaragua Lo celebramos el 23 de junio Ustedes como siempre Tenemos una fecha aparte Todos tienen aparte Doña Violeta, usted quería saludar Muy buenos días Qué bonito programa Aquí las estoy escuchando Es de Nicaragua Bíinternet Qué programa más alegre Ustedes son un poco bandidos Ah, como despluman a medio mundo Ustedes, ah Doña Violeta, no Es un programa de humor Para vacilar y entretener a la gente Ah, bueno Felicidades a todos los padres de Costa Rica Que Dios me los bendiga Yo quisiera conocer al padre Mayno Se escucha que es una linda persona ¿Cómo está, doña Violeta? Qué gusto verla, verdad Este, claro Cuando usted tenga gusto Puede venir Y que la lleven al restaurancito mío, verdad Ah, bueno Que no la enseñe a manejar, doña Violeta No, no, no Chiquito A mí que no me enseñe a manejar No sé por qué Pero por qué será hermanito Si yo soy muy especial Enseñando a manejar, verdad Pero yo no sé Que te ha ganado una popularidad Que no es muy buena, chiquito A mí me tiene confundido eso Que todo mundo se te corre Con todo respeto Es que yo tengo un carro especial Muchas gracias Ay Dios mío, hablemos Si me vas a invitar a almorzar Mejor No hablemos de manejo Bueno, sí Con mucho gusto El programa va a ser a las 4 A las 4 De 4 a 5 4 a 5 4 a 5 De la tarde Oíme, yo te quiero informar Que yo soy la dueña Del periódico La Prensa De Nicaragua Que es el mejor periódico Para hacerte una entrevista Si me lo permitís Sí, claro Vamos a tenerlo pendiente En nuestra agenda Y yo le voy a estar Comunicando, doña Violeta Bueno, muchísimas gracias Que Dios te bendiga Igual, igual para esta hermanita Muchas gracias Dios me la bendiga Bueno, después de esta lindísima